Yo creo que sí podría, pero vámonos a otros temas porque esta semana en minutos de Incompañía de hoy recordaremos la entrevista de Gus a la icónica y guapísima Sasha Montenegro donde se desinceró sobre los 30 segundos que apareció desnuda en la pantalla grande y esto conmocionó a la sociedad. En la plática que sostuvo Sasha Montenegro con Gustavo Adolfo Infante en el año 2013, la actriz habló de su incidental llegada a México y de su casi inmediata entrada al cine nacional. Nacida en Bari, Italia, Alejandra Achimovic Popovic creció en Argentina gracias a que su padre lo trasladaron por trabajo a ese país. Durante su etapa de estudiante universitaria y con tan solo 21 años, llegó a nuestro país. Yo iba a Nueva York. Una hermana de mi madre, que actualmente vive en Canadá, iba yo a Nueva York para estudiar inglés una temporada. Y aparte porque la situación en Argentina estaba difícil en ese momento, ya había los problemas con los militares, ya estaban deteniendo estudiantes. Yo ya había estado detenida en un grupo. Mira, mejor vete una temporada. Entonces me iba con mi tía. Pero mi gran sueño era conocer México. Ni tres días habían pasado cuando el mundo del cine ya se había cruzado en su camino. Un matrimonio argentino que estaba radicando ya en México. Me llevan a una comida a los estudios Churubusco, que ellos estaban invitados. Ahí conozco a Blanca Estela Limón. Y en ese momento pasa un productor de cine, pregunta quién es. Blanca Estela Limón le dice de broma, es una empresa argentina. Dice, la quiero para una película que empiezo con José José y Verónica Castro. Y se va. Entonces, esta mujer empezó a insistirme. Dije, señora, yo me voy en una semana. O sea, además yo no soy actriz. O sea, no. Confieso la verdad. Cuando me dijeron lo que me iban a pagar, dije, bueno. Voy a actuar. Pues digo, si se trata de esto, total, nadie me conoce. A esa primera incursión en cine, le siguieron conducciones en programas de televisión, teatro y más cine. Hasta que llegó la propuesta de aparecer en pantalla grande, sin ropa, en la cinta Bellas de Noche. De hecho, no quería hacer la película. Bueno, creo que la mayoría no queríamos hacer esa película que nos ofrecieron. Pero Guillermo Calderón, yo ya había trabajado con él en una película con el santo. Y una persona entrañablemente querida. Bueno, pues ahí nos pusimos de acuerdo. Y entonces me dijo, mira, chavita, no te preocupes, te vamos a doblar el cuerpo. Entonces ahí tuvimos una pequeña discusión al respecto. Y dije, pues saben que yo no hago la película, pero esos cuerpos a mí no me doblan. O sea, eran demasiado exuberantes. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues ya vino la parte del convencimiento. Y realmente, pues es un trabajo, ¿no? Yo nunca me imaginé que afectara tanto en su momento a una sociedad el hecho que hagas una película con un desnudo de 30 segundos. Es que en otra época, en otro México. Qué belleza de la ciudad, Sasha Montenegro. Qué bárbara, qué bárbara. Pero tiene razón, estamos hablando de los 70s. Sí, 70s. Donde muchas de ellas tuvieron este problema, pues sí, de aparecer en desnudos, donde fueron muy criticadas y muy juzgadas por la sociedad. Oye, ¿y cómo ves si pasamos esos 30 segundos a ver qué opina el público? Me parecería perfecto porque ese monumento de mujer. En este 2019, producción, y no podemos pasar así blureadito. Le ponemos estrellitas a la señora. Es que, ¿sabes qué? Sí es una belleza que impactaba porque cabello negro, ella blanca, sus ojos de color así, un color muy bonito. El cuerpo impresionante. Y cuerpo natural, aparte, no había cirugía en esos tiempos. No, un monumento de mujer a la señora Sasha. Y sigue estando muy guapa. Qué personalidad. Y ella sí no anduvo con nadie, con nadie del medio. Ah, del medio no, pero... Bueno, anduvo con López Portillo. Mira la cara, es que esa cara era lo más espectacular. Imagínate nada más una película donde el elenco era Jorge Rivero, Andrés García, Sasha Montenegro. O sea... Uf, pura belleza. O sea, uno se desmayaba de tanta vida. ¿Y Sasha nunca estuvo, nunca anduvo con Andrés García? No, 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 no. Con ninguno anduvo. Con el único que anduvo fue con José López Portillo. Que se casó. Y se casó con él, se enamoró, tuvo dos hijos con el presidente, expresidente de la República, López Portillo. Y yo, esa entrevista que estamos viendo ahí, ¿dónde creen que la hice? ¿En la casa de los perros? En la colina del perro. En la colina del perro, perdón. En la colina del perro, en Bosques de las López. La famosísima colina... La conociste, mi bus. ...del perro. Y si estaba muy bonita, Gustavo, está muy bonita. No, no, no. Si está espectacular, ¿cómo la pintan? Yo con mi depa del Infonavit, mi hermano, ¿qué te puedo decir? Ay, amigo, yo no, pero... O sea, era impresionante la casa, además de un buen gusto, una biblioteca gigantesca, con una gigantesca seguridad. Y Sasha siempre muy generosa, muy gentil, muy amable, muy seria. Y las últimas veces que yo busqué a la señora Sasha Montenegro, me mandó a decir que ella estaba retirada de que no daba entrevistas. Se mandó un beso, Sasha. Una vaca, ¿no? Sí, creo que no lo sé, la verdad, dónde esté. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.